Las brujas Las brujas pudieran ser las simples leyendas que recorren los libros, la web y las noches de fogata, pero algunos van más allá de una leyenda, las brujas son parte de una sociedad oculta que pocas veces se hace presente en nuestra vida cotidiana. En las zonas urbanas son muy escasos los testimonios que aseguran ver brujas, sin embargo en los lugares alejados de las grandes civilizaciones se mantiene vivo el temor de ver aquellas bolas de fuego que durante las noches pueden apreciarse en lo alto de los campos, cerros y casas. La historia cuenta que las brujas y brujos son personas con dotes de hechicería, mismos que son usados para causar daños o beneficios personales a costa de perjudicar a alguien más. Hay quienes aseguran que estos seres tienen pacto con el diablo. Durante el siglo de las luces se discutió el papel de la iglesia católica en la cacería de las brujas. Historiadores europeos aseguraban que la misma iglesia católica había sido la creadora de las brujas. Mito que tiempo después la iglesia desmintió, sin embargo hubo quienes hasta la fecha siguen dudando. A finales de la edad media cambió la imagen de las brujas, ahora se les clasificaba directamente con la supuesta relación que estas tenían con el diablo. La idolatría y los dioses falsos que estos seres crearon para justificar sus malos actos. En esta época se decía que las brujas tenían estas características. Vuelo en palos, animales y demonios. Encuentros nocturnos con el diablo y otras brujas. Pactos con el diablo. Sexo con demonios. Y práctica de la magia negra. En cuanto al pacto con el diablo, aseguraban que cuando esto sucedía, Satanás marcaba el cuerpo de la bruja en este pacto. Ella se comprometía a rendirle culto y a cambio él le entregaría algunos poderes que le permitirían hacer daño y modificaciones en el hombre, los animales y la naturaleza. Volar y transformarse en cualquier animal también era un poder que el diablo le proporcionaba a las brujas. De alguna manera estas eran herramientas para poder escapar y ocultarse cuando así lo necesitara. La casa de las brujas tomó fuerza a principio de la época moderna. Y los pasos que se seguían eran los siguientes. Acusación. La acusación podía ir desde un simple rumor a la denuncia de una bruja o brujo que ya había sido detenido. Generalmente como una reacción ante tortura. Detención. Las cárceles modernas no existían, así que en esa época se mantenían a los presos en mazmorras o torres. Interrogatorio. El interrogatorio constaba de tres fases. La primera era la confesión, por las buenas. La segunda fase era muestra de los instrumentos de tortura. Y la tercera fase era el interrogatorio doloroso. Aquí se aplicaba la tortura. Ajusticiamiento. A las brujas les correspondía muerte por fuego, es decir, la hoguera en la que eran quemadas vivas, como acto de piedad, se cortaba la cabeza o ahogar antes de colgar un saco de pólvora en el cuello. Con el paso del tiempo la historia de las brujas se ha ido modificando. Actualmente se dice que en las zonas rurales y en algunas partes de las grandes ciudades habitan estos seres malignos. Se cuenta que las brujas se alimentan de sangre de bebés, así que las madres deben estar muy atentas al cuidado de sus niños. De lo contrario, los encontrarán sin sangre. Pero dime, ¿alguna vez has visto a una bruja? Cuéntanos tu historia en la descripción. Recuerda que este es el cuarto video de los 31 días de terror. Nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Hard, No Mercy.